Ahora nos están pidiendo resolver el integral. Efectamos el siguiente proceso. Y lo mismo, esto lo dejo poniendo como x al cuadrado al cuadrado, más 3 al cuadrado. Efectuando este tipo de integral, tendremos un tercio de arco tangente de x al cuadrado sobre 3, más la constante de integración c. Y concluye este problema. Gracias. Gracias. Gracias.